El tiburón, Vincenzo Nibali, atención. Bueno, se va el tiburón Vincenzo Nibali a atacar esta distancia de 5 kilómetros y 400 metros. Ya se acomoda sobre la máquina y se lanza con todo. Todavía no suelta la mano izquierda, ahora sí ya toma la parte superior del manillar. Con todo, señoras y señores, empieza una ilusión para Vincenzo Nibali favorito para tomar una de las aristas de los triunfadores de esta carrera al lado de Rigoberto Urán de Alberto Contador de Nairo Quintana. Don Lucho, hay que decir que este prólogo, cuando ya estamos viendo a uno de los candidatos, y repito, campeón en el año 2013 Vincenzo Nibali, nos va a orientar sobre la forma, el estado actual de los corredores llamados a convertirse en los protagonistas de las tres grandes pruebas del año. Es decir, hablamos de las top del Tour, la Vuelta y el Giro, que es el que se nos avecina ahora, en el mes de mayo. Steven Cummins, del Cubeca, porque es que Don Lucho, hoy esa batalla entre los tres tenores nos va a indicar el estado de forma de ellos, porque ellos no tienen por qué darse un reparo, un descanso, un reposo en este prólogo. Todos tienen que apurar al máximo. Vincenzo Nibali, aquí está. Señal Deportes y el Team Colombia ya empezaron su propia carrera. Juntos rodarán en busca de una sola meta, la invitación a la Vuelta a España. Acompáñanos utilizando el numeral de equipo, un país, en esta aventura que desembocará el próximo 22 de agosto, cuando comience la ronda ibérica, que por supuesto podrás ver a través de Señal Colombia. Van Marky y Nibali, a la izquierda Van Marky, del Jumbo, y el Astara, el tiburón Vincenzo Nibali, que acucioso, se mueve a la izquierda, a la derecha, va sorteando cualquier inconveniente que encuentre ahí en el reparcheo de la vía, mire usted, cómo trata de evitarlo, se acomoda y vuelve a tomar, ya entra en esta chicana, el hombre del Cubeca, Van Marky, para entrar sobre los últimos metros, de este prólogo de la Tirreno Adriático, en la versión número 50. 175 ciclistas en competencia, de los cuales 13 son colombianos. Cummins, el Cubeca, 5.30, buscando ya barandas de los últimos 500 metros, el hombre de la Gran Bretaña, que representa a la República de Sudáfrica, con el equipo del Cubeca, ya entró en baranda, mire usted, atención que viene con todo, Stephen Cummins, a buscar hacer un buen guarismo, a tratar de desbancar a Mallory, que tiene 6.04, es el tiempo referente, viene por la parte central, mira arriba, levanta la cabeza, observa la moto que se acomoda, para tratar de ubicar el arco donde está la línea de meta. Atención que, por encima del quinto, le alcanzó por el sexto lugar, Carlos Gullis. Sí, pero buen remate para Stephen también. Muy buen remate. 6 segundos por el casi, señor Stephen Cummins. Un uniforme ya muy reconocido, de fondo negro, fundamentalmente. Y volvemos a tomar el desarrollo de la carrera para Vincenzo Nibali, la gran carta de Italia, Vincenzo. Está rodando ya Miguel Ángel Rubiano, del equipo de el Team Colombia. Greg Van Avermaer, también Pierre Roland, y atención que se prepara Rigoberto Urán. Vincenzo Nibali se levanta sobre la máquina, nosotros pendientes, para observar ya la plataforma de lanzamiento para Rigoberto Urán, que va a correr con su uniforme blanco, es el campeón nacional del contrarreloj individual. Dos minutos le quedan ahora, menos ya para Vincenzo Nibali, pensando en ganar el programa de lucho. El tiempo de la victoria por ahora, parcialmente lo tiene Adriano Maliaori, italiano del Movistar, con 6-0-4. Sevan Markey, entra en 3.20 ya, el hombre del Loto Jumbo, que lo ven ustedes allí en pantalla, es el hombre que trae la bandera de su equipo para esta carrera de la Tirreno Adriático, en la versión número 50 en sus bodas de oro, buscando ya los últimos metros, buscando promediar la carrera, está sobre 3.40. Y esperamos a Rigoberto Urán, que en cualquier momento nos lo va a mostrar la cámara ya, en plataforma de lanzamiento, o consumiendo los primeros metros de esta prueba de 5 kilómetros, 400 metros. Van Markey, en pantalla, señoras y señores, la carrera, Carlos Julio, hasta el momento, ¿cómo está? La carrera, señoras y señores, tiene a un hombre de Italia, uniforme azul oscuro, del Movistar, que está dominando Adriano Malori, se llama con 6-0-4. Segundo lugar es para el señor Brandle, a 6, a 2 segundos, Os, a 2 segundos, Sagan, a 4 segundos en la prueba. Vincenzo Nibali, arrimándose a su terminación de la prueba de lucho. Atención, Adriano Malori se mantiene con 6-0-4, es el tiempo referente. Vincenzo Nibali, fundido en la máquina, haciendo un solo de pavimento, va a aparecer en cualquier momento la pancarta de los últimos 500 metros. Entra sobre 5-40, ahora 42 para Vincenzo Nibali. 20 segundos le están quedando al tiburón. Ya está metido ahí en los últimos 500 metros. Acelera Nibali, levanta su mirada, se acomoda, mire, pegado en la parte superior, viene a colocar un buen guarismo, el tiburón, el italiano. aprieta de nuevo la brisa para el italiano, Vincenzo Nibali. Vincenzo Nibali. Pero le dio, intenta no perder mucho tiempo Nibali. Finalmente se va arriba por 11 segundos con relación a Valori. Aquí evidentemente hay que esperar cuál es el tiempo de Rigoberto, cuál es el tiempo de Nairo, cuál es el tiempo de Contador, que son llamados al protagonismo de la carrera. Ya tenemos el de dos hombres que están en el top 5 de los favoritos dispuestos por la organización. Fueron invitados a la rueda de prensa, ¿verdad? Entonces el señor Peter Sagan le está tomando unos segundos de ventaja a nuestro amigo Vincenzo Nibali. Por 11 segundos perdió en el prólogo hasta ahora el señor Vincenzo Nibali. Y digo hasta ahora porque si alguien superaba a Valori, pues se aumentará esa diferencia de Nibali frente al ganador. Terminando Van Marquie vendrá Benet, San Benet, el irlandés, y luego aparecerá el colombiano Miguel Ángel Chávez, del Team Colombia. Se fue arriba a 6'17 por 13 segundos Van Marquie. Nuestro Twitter, arroba Senaldeportes, nuestro hashtag mucho más activo ahora, por Rubiano, por Rigoberto, por Nairo Quintana, Hashtag Fuerza Colombia. Usted también en nuestra página www.senaldeportes.tv encuentra lo que usted desea conocer de estas importantes presentaciones. Este caballero es Greg Van Avermaen, el belga, del BMC Racing. Buscando los cuatro minutos de carrera ya. Van Avermaen, BMC. Dos minutos para que gane, le quedan ya. Compañero de Darwin. Y descontando. Sí, señor. Vamos a recordarle, porque quizá usted llegue en este momento y se encuentra en señal de puertas con la presentación de una prueba contra el reloj individual, cuando se anunciaba una contra el reloj por equipos. Bueno, ya lo dijo Don Lucho, hace un tiempo, en nuestra presentación de hoy, las condiciones atmosféricas determinaron por parte de la organización, y obviamente los equipos, cambiar de una competencia por equipos a una competencia contra el reloj individual. Mírenlo, aquí está. ¡Atención! Aquí está Rigoberto Urán, señoras y señores. Este es el uniforme del campeón nacional de la contra el reloj colombiano, Rigoberto Urán de Urrao. Team Colombia, ese es del... ETIXQISTIP. Es colombiano. Leurrao. A ver, Matt, que va entrando ya, negociando las últimas curvas. Parece la pancarta ya para entrar al último kilómetro. Rigoberto Urán, que viene rodando, señoras y señores. ¡Escríbanos! Arroba Senaldeportes. 6-0-4 es el tiempo referente de valor y será que Rigoberto Urán, con la energía del pueblo colombiano, los que son positivos. Ah, sí, ¿por qué? Hay algunos que cruzan hasta los dedos de los pies para que le vaya mal a la gente. A todos los demás, sí, señor. No, hay que ser positivo. Adriano Malori, 6-0-4. Nosotros estamos con Rigoberto. Arroba Senaldeportes, en numeral Fuerza Colombia. Ahí viene Avermaet a terminar. Está entrando en los 5-36 ya para Avermaet del BMC. Este belga que viene a rematar. Tienen un tiempo referente de 6-0-4. Avermaet. Terminando Avermaet. Estarían concluyendo 166 pedalistas las que darían en competencia. 11, nada más. 2, 4, 6, 8, 10. Escríbanos a Arroba Senaldeportes. Numeral Fuerza Colombia. Con todo, señoras y señores. Avermaet. A ver, Carlos Julio. Es el segundo tiempo. El segundo tiempo para Greg Van Avermaet del BMC. Las milésimas, señoras y señores, están decidiendo las posiciones. Hay corredores que empatan en tiempo, en minutos y segundos. Las milésimas, las centésimas y milésimas, están decidiendo las posiciones. Ahí está Bide. Malory. Van Avermaet a dos segundos. Bonnard a dos segundos. Brande a dos segundos. Y Oz a cuatro segundos. La carrera bastante, bastante ajustadita. La carrera bastante cerrada. En la ventana del Twitter, Fabián Cancelar en pantalla. Ah, bueno, atención con él, Julio C. Vanegas. Que viva el ciclismo por Senaldeportes. Gracias. Y Fuerza Colombia. Gracias, don Julio C. Fabián Cancelar. Atención entonces que está rodando Urán. Está rodando Bull Bryce. Está rodando Nairo Quintana. Está rodando Alexander Porcep. Fabián Cancelar en pantalla. Por delante de Cancelar está Porcep. Por delante de Porcep está Quintana. Y Rigoberto Urán, que estamos pendientes para su arribo. Y de Pierre Roland. Terminará Pierre Roland y vendrá Rigoberto Urán. Atención, arroba Senaldeportes. Numeral Fuerza Colombia. ¿Quiénes están con Quintana? ¿Quiénes están con Rigoberto? Todos con Colombia. Ahí está Rigo. Ahí está Rigo. Rigo es el campeón nacional de la Contrarreloj Individual. En Río Negro, en el Oriente Antioqueño. Ganó este año. No, este no es Quintana. No, no, no. Este no es Quintana. Este es Rigoberto Urán. Rigoberto Urán. Es el muchacho que ganó el pasado año la competencia del prólogo. Es el diablillo, ¿no? Atención. Aquí lo tienen ustedes. Atención. Don Lucho. Va a ser el mejor tiempo. Cuidado que va a ser el mejor tiempo, Rigoberto. A ver si le va a... Ay, no le alcanzó a Rigo. 6-0-7, 6-0-8. 6-0-9 para Rigo. Se va a ir arriba Rigoberto Urán. Le gana Guadín. Le gana Guesque. A ver en dónde paró el cronómetro. Carlos Julio. 10 segundos. Arriba para Rigoberto Urán. 6-14, pero atención, atención, don Lucho. Hay que establecer una clasificación de los top, ¿verdad? Claro. Entonces, la buena noticia, y gracias por sus mensajes, en Fuerza Colombia, hashtag, es que Rigoberto le toma un segundo de ventaja a Vincenzo Nibali. Entonces, esa clasificación nos muestra, don Lucho, cómo es que se van acomodando los llamados a vencer en este terreno adriático. Y mire lo que viene, don Lucho. Ahí lo tiene usted. El poseedor del tridente. Don Alberto Contado. El campeón actual. El actual campeón de la Tirreno Adriático. Tiene dos segundos clavados entre pecho y espalda que le han dolido después de la Vuelta a Andalucía con Chris Fromm. Y vendrá cuando parte Alberto Contador, gran favorito para esta versión de las bodas de oro de la Tirreno Adriático. Es el último corredor, señoras y señores. Se baja la cortina en la plataforma de lanzamiento y viene a consumir estos 5 kilómetros, 400 metros. Te traemos una selección con los mejores documentales que resaltan la fuerza y el liderazgo de las mujeres en el mundo. Documentales para pensar. La edición Mujeres del Mundo, de lunes a viernes a las 8 de la noche, por Señal Colombia. Una salida un poquito irregular. Y usted como, es una curva allí, bicicleta y cuerpo de Alberto Contador, antes de abandonar esa rampa de salida. Alberto Contador ya está en competencia. Es el último de los 175 deportistas, don Lucho. Aquí está Nairo, este es Nairo Quintana, este sí es Nairo Quintana. Nairo Quintana, Alexander, Nairo Alexander Quintana, número 1, 6-0-4. No le alcanza para hacer el... Uy, ya se fue arriba Nairo. Nairo Quintana, 121 en su dorsal. Le gana arriba, se ha ido arriba Nairo, Carlos Julio. Entonces, por ejemplo, vamos estableciendo la clasificación de los aspirantes. Peter Sagan, Rigoberto Urán, Vincencio Nivali, Nairo Quintana. Termina Nairo, termina Nairo, 6-25. 11 segundos le tomó el señor Rigoberto Urán. Ahora falta ver qué pasa con Fabián, que es una estampa ya archiconocida. ¿Y qué pasa también con don Alberto Contador? Ahí lo tienen ustedes, los dos. Lucho, a la izquierda Cancelara, Contador a la derecha. Esperamos a Porsev, Alexander Porsev, el hombre de Katusha, el ruso. Esperamos a Fabián Cancelara, luego vendremos con Tom Vellert. Tom Vellert, cómo no. Y Rinaldo Nossentini, el italiano de la G2R. Cancelara, en pantalla. Corriendo con un tiempo referente. Lucho, no creo que le dé para ganar el prólogo a Fabián. Pasó por el último kilómetro, en 5-12. Vamos a suponer que el último kilómetro lo hace en un minuto. Le da 6-12. Ya no gana el prólogo este amigo Cancelara. No aparece todavía la pancarta de 500 metros para Fabián Cancelara. Está en 5-26. 2-11 para Fabián Cancelara. Acomodándose allí el suizo Fabián Cancelara. Ahora sí en rembaranda, ya se levanta sobre la máquina en 5-40. Cuidado. Está vaciando. Sí, va a entregar lo último que tiene Cancelara. Se viene con todo Fabián. Apura Fabián Cancelara, 5-49. Le quedan 14 segundos. 13 ahora. Le quedan 10 segundos a Fabián Cancelara. Acelera, se acomoda, vuelve y se levanta. Le van a quedar 4 segundos. A Fabián Cancelara no le va a dar. Segundo. Segundo por un segundo, Carlos Julio. Por un segundo, Fabián Cancelara. Malori mantiene la camiseta de ganador de etapa hasta el momento por un segundo frente a Cancelara. Cuando estábamos hace un buen rato, para decirle a algunos amigos, que nos escriben sus opiniones a través de la cuenta de Twitter, cuál era el hombre que metía un poco de miedo a Malori y compañía limitada, era este caballero. A falta de 24, creo que lo dije. Cancelara. Porque es un hombre absolutamente reconocido, múltiple campeón en su país, múltiple ganador de etapas de esta especialidad, campeón del mundo, de manera pues que por eso había que hablar del señor Fabián Cancelara, que está en el pelotón internacional, Lucho. Claro. ¿Cierto? Está en el pelotón internacional, Fabián. Fabián Cancelara. Bueno, y Alberto Contador. Don Alberto, a ver qué pasa, pero me falta por allí Willers. Claro que no nos mostraron, luego Willers debía venir con un parcial regular sete. Y lo mismo Rinaldo Nocentini, el último de los chicos de Italia, en competencia. Tres hombres rodando solamente. Esperamos a Bellers, Tom Bellers, el holandés. Esperamos a Rinaldo Nocentini, el italiano del AG2R y Alberto Contador. Son los tres tiempos referentes. Hace fuerza Malori con 6-0-4 allí para mantener su camiseta de ganador de etapa en el día de hoy. La primera etapa, este prólogo de 5 kilómetros, 400 metros, que usted está observando a través de Señal Colombia. Con arroba Senaldeportes, numeral Fuerza Colombia. Señal Deportes y el Team Colombia ya empezaron su propia carrera. Juntos rodarán en busca de una sola meta. La invitación a la Vuelta de España. Acompáñanos utilizando el numeral Un Equipo, Un País, en esta aventura, que desembocará el próximo 22 de agosto, cuando comience la Ronda Ibérica, que por supuesto usted podrá ver, observar, a través de Señal Colombia. Contador, buscando la línea blanca, la parte central de la calzada. Lido de Camoyore, donde está terminando está contra el reloj individual de 5 kilómetros, 400 metros. Deja la chicana, entra ya buscando el último kilómetro. Alberto Contador. Menos de un minuto. 40 segundos le van a quedar a Contador a partir de este momento. Se levanta sobre la máquina. No aparece todavía, señoras y señores, la baranda de los 500 metros. Contador que se levanta sobre la máquina. Está intentando perder menos tiempo posible con Rigoberto, con Nairo, con los perfumados, con el propio Purito Rodríguez, con Vincenzo Níbali, que son las cuatro aristas que tiene este tirreno adriático. Ahí está, mire, entra en 5.50 en barandas. Y le entregaré a Lucho la clasificación de los cinco candidatos al título, dados por la organización. Dados por la organización, los que fueron invitados a la rueda de la prensa como amplios candidatos favoritos para ganar. Aquí está, Contador. Arriba. Puesto 10, puesto 11. Porque aquí hay que tener en cuenta eso, Lucho. Sí. Fue arriba, se fue arriba Alberto Contador. Cuidado que va a ser fundamental el tiempo. 6.23 para Contador. 6.23, perdió 19 con relación a Mallory. Ahora con relación a Quintana, con relación a Rigo, a Vincenzo, ¿cómo queda esa clasificación? Bueno, ponganle atención cuando estamos viendo el remate de Alberto Contador. El prólogo, señoras y señores, lo gana Adriano Mallory con 6.04. A un segundo Cancelara, a dos segundos Van Avermaet, a dos segundos Bonnard, Bramble, a cuatro segundos Oss en el sexto lugar. Eso es lo que pasa en el prólogo, lo ganó Adriano Mallory. Esto es lo que vemos del líder de Camagliori. Mire usted, ahí está la clasificación. Pero, señoras y señores, la clasificación de los favoritos de Lucho la establecemos así. El tiburón, Vincenzo Nibali. Atención. Bueno, se va el tiburón Vincenzo Nibali a atacar esta distancia de 5 kilómetros y 400 metros. Ya se acomoda sobre la máquina y se lanza con todo. Todavía no suelta la mano izquierda. Ahora sí, ya toma la parte superior del manillar. Con todo, señoras y señores, empieza una ilusión para Vincenzo Nibali favorito para tomar una de las aristas de los triunfadores de esta carrera al lado de Rigoberto Urán, de Alberto Contador, de Nairo Quintana, Sudáfrica. Con el equipo del Cubeca. Ya entró en baranda, mire usted. Atención que viene con todo, Stephen Cummings. A buscar hacer un buen guarismo. A tratar de desbancar a Mallory, que tiene 6.04, es el tiempo referente. Viene por la parte central. Mira arriba, levanta la cabeza, observa la moto que se acomoda para tratar de ubicar el arco donde está la línea de meta. Atención que... Por encima del quinto. Le alcanzó por el sexto lugar, Carlos Gullis. Sí, pero buen remate para Stephen también. Muy buen remate. 6 segundos por el caso. Sí, señor, Stephen Cummings. Cheo de la vía, mire usted. Cómo trata de evitarlo, se acomoda y vuelve a tomar. Ya entra en esta chicana el hombre del Cubeca, Ben Marquis, para entrar sobre los últimos metros de este prólogo de... La Tirreno Adriático, en la versión número 50. Cummings, el Cubeca, 5.30, buscando ya barandas de los últimos 500 metros. El hombre de la Gran Bretaña, que representa a la República de... Don Lucho, hay que decir que este prólogo, cuando ya estamos viendo a uno de los candidatos, y repito, campeón en el año 2013, Vincenzo Nibali, nos va a orientar sobre la forma, el estado actual de los corredores llamados a convertirse en los protagonistas de las tres grandes pruebas del año. Es decir, hablamos de las top, del Tour, la Vuelta y el Giro, que es el que se nos avecina ahora, en el mes de mayo. Stephen Cummings, del Cubeca. Porque es que Don Lucho, hoy, esa batalla entre los tres tenores, nos va a indicar el estado de forma de ellos, porque ellos no tienen por qué darse un reparo, un descanso, un reposo, en este prólogo. Todos tienen que apurar al máximo. Vincenzo Nibali, aquí está. Señal Deportes y el Team Colombia ya empezaron su propia carrera. Juntos rodarán en busca de una sola meta. La invitación a la Vuelta a España. Acompáñanos utilizando el numeral Un Equipo, Un País, en esta aventura que desembocará el próximo 22 de agosto, cuando comience la ronda ibérica, que, por supuesto, podrás ver a través de Señal Colombia. Van Markey y Nibali. A la izquierda Van Markey del Jumbo. Y al estará el tiburón Vincenzo Nibali, que acucioso se mueve a la izquierda, a la derecha, va sorteando cualquier inconveniente que encuentre ahí en el repartimiento.